¡Hola a todos! Hoy vamos a pasar mucho miedito. ¡Vamos a dibujar Halloween! Halloween o la Noche de Brujas se celebra el 31 de octubre. Tiene su origen en el Samaín Celta y en el Día de Todos los Santos Cristiano. En Halloween decoramos todo con calabazas terroríficas. Arañas espeluznantes, esqueletos aterradores, murciélagos, brujas, vampiros, zombies, fantasmas y muchas otras criaturas escalofriantes. Es una noche en la que nos divertimos disfrazándonos de cosas que cualquier otro día nos darían pánico. Pero que en Halloween sirven para reírnos del miedo con nuestros amigos y hacer truco-trato para conseguir un montón de chuches. ¡Empezamos! Para esta actividad necesitamos... un soporte semirrígido. un pincel pinturas acrílicas y por último, rotuladores acrílicos para los detalles. Dibujamos con un rotulador acrílico blanco una calabaza y un fantasma. Recuerda que puedes cambiar un poco la forma si sabes hacer otro fantasma o poner más calabazas. ¡Echa la imaginación! Rellenamos con pintura acrílica blanca el fantasma. Después le damos una base de naranja a nuestra calabaza. Puedes marcar el volumen pintando de un naranja más clarito alguna zona. Mientras seca, haz detalles por el fondo. telas de araña, una luna, hojas, huesos y todo lo que se te ocurra. ¡Suscríbete! 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 Puedes dar sombra con grises y azules al fantasma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y dibujarles cara al fantasma y a la calabaza. ¡Suscríbete! 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 Añade todos los elementos terroríficos que te apetezcan. Recuerda que es una noche de miedo Y listo, así ha quedado nuestro dibujo de Halloween No olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal